El Maestro va a venir, y él ha prometido que me haga inmortal. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este proyecto de síndrome Renfield, donde vamos a hablar única y exclusivamente de vampiros. Vamos a enfocarnos a hablar de vampiros en todos los aspectos, sobre todo en los libros, que creemos que los libros es el sitio donde los vampiros mejor se encuentran, y es el único sitio donde yo he encontrado que los vampiros existen. Para mí es un placer presentar a César Mancilla, podríamos decir que una de las primeras personas que se ha dedicado a este tema de vampiros, al menos desde hace muchos años. Él fue el administrador de una página chilena que se llamó Vampiro CL, y pues ahí yo participé haciendo algunas reseñas. Cuando César, por alguna razón, le faltó la voluntad y cerró la página de Vampiro CL, yo fui cuando abrí Agustín Calmet. César, bienvenido, espero que disfrutes de estar aquí conmigo en esta habitación del manicomio del Dr. Stewart, donde nos tienen encerrados con un síndrome bastante peculiar. ¿Qué tal César, cómo estás? Hola Miguel, Agustín Miguel, buenas noches a todos los presentes, ya sea audiencia mexicana, chilena o de otra parte de Sudamérica o de América. Te agradezco Miguel la invitación a este programa, recuerdo que hace meses atrás o el año pasado, en plena pandemia, conversamos que sería atractivo y entretenido tener un podcast dedicado a solo la temática de vampiros, que ha sido un tema que nos reunió y nos hizo conocernos a través de un amigo en común que es Boris López. Yo también soy parte del podcast llamado Oculto Secreto, donde también hemos tratado temáticas sobre vampiros, y de ahí también surgió un poco la idea de ahondar mucho más en el tema que nos apasiona, y yo sé que le gusta a mucha gente también en todas partes del mundo, así que te agradezco Miguel por la invitación. No, al contrario César, y no se trata de una competencia de cebollazos, pero si en buena medida estamos haciendo este programa es por aquella charla que tuvimos. Primero aquella invitación que nos hiciste al maestro Coria y a mí para participar en un programa donde habláramos de los vampiros en América Latina, un programa que me parece que fue bastante interesante. Tuvimos que hacer dos sesiones porque no nos dio el programa, y me parece que eso es lo que nos va a pasar en estos programas. Precisamente por eso pensamos que el tema del vampiro es prácticamente inagotable, es muy amplio, en estas épocas de pandemia también se presta mucho hablar del vampiro. El vampiro es un ser que contamina o que infecta, te muerde, te infecta, y ahorita estamos en una situación donde hay algo ahí que nos está infectando. Entonces, el vampiro también se presenta en pandemias, ¿no? Drácula o la película del Nosferatu, la segunda versión que se hizo, habla justamente de ese tema. Entonces creo que es un buen momento para empezar un programa de este tema. Sí, justamente. Bueno, como tú comentabas, yo años atrás, exactamente del año 2002 al 2012, estuve administrando la página chilena vampiros.cl, y curiosamente, después de haberla abandonado y haberme alejado un poco de la temática, me doy cuenta que estamos regresando nuevamente con el tema, y justamente en medio de una pandemia, o sea, yo creo que no hay momento quizás más adecuado y trágico que poder tocar ese tema, pero bueno, así se dieron las vueltas de la vida, así que qué mejor que conversar sobre estos seres que tantos nos atraen a nosotros y a mucha gente. Sí, creo que es un buen punto, es un buen momento. Los dos somos apasionados de vampiros, César y yo creo que vamos a poder ofrecer un excelente programa, como lo decía el tema, es amplio. Cuando yo abrí la página de Agustín Calmeda, en un momento dije, bueno, voy a hacer reseñas de libros, porque la verdad es que a mí lo que me interesa es difundir un poco la literatura de vampiros, aún mucho. El nombre no me ha permitido hacer que la página tenga 15 mil, 30 mil espectadores, porque no tiene la palabra vampiro, y me he dado cuenta incluso que el nombre de Agustín Calmeda es muy poco conocido dentro de los que supuestamente les pudiera gustar a los vampiros, y eso me ha hecho como que ser todavía una página más de nicho, no más de culto, y así pasó también con Vampiros. En un principio tenías muchos seguidores y todo, y después con el tiempo fue bajando, pero me parece que de todos modos la semilla quedó ahí, y este es el resultado de esa semilla, ¿no? La amistad que tenemos, pero el tiempo que hemos pasado charlando del tema ha sido muchísimo, han sido casi unos 10, 15 años que hemos estado en contacto, perdiendo el tiempo hablando de vampiros, entonces, pues preferimos mejor compartirlo con toda la audiencia, ¿no? Sí, podríamos partir, ya que nombraste a Agustín Calmeda, y quizás mucha gente no lo conoce, podríamos yo creo que partir hablando quién fue Agustín Calmeda brevemente, y también comentar por qué nos llamamos Síndrome Renfield, aunque yo sé que la mayoría de personas que nos escuche, o que ya conozca mucho del tema, ya se imagina para dónde va ambos nombres. Sí, sí, claro. Bueno, podríamos empezar a hablar de Agustín Calmeda, Agustín Calmeda, para mi punto de vista, y para muchos estudiosos de este asunto de los vampiros, pues básicamente fue un estudioso de... nació en el siglo de la luz, básicamente en el siglo, él estuvo en el siglo XVIII, vivió en el siglo XVIII, y se puso a la tarea este Benedicto Frances de hacer una investigación acerca de vampiros y brujas y otros espectros, tiene un libro en el cual plasmó todas sus investigaciones, y para muchos es lo que sería el primer libro de vampiros en la historia de la literatura, como tal es un libro de análisis, no es una novela, porque si nos remitimos al análisis de las historias de vampiros, de las novelas de vampiros, tendremos que remitirnos a la época de los griegos, incluso, que tienen algunos escritos o algunos poemas que hablan justamente de revinientes, ¿no?, que así también, rebanantes, que también se les llama hacia los vampiros, y por esa razón, rindiéndole un homenaje a alguien que es muy poco conocido en el ámbito general, ¿no?, digamos que no muchos ubican quién es Agustín Calmeda, decidí abrir la página con ese nombre, ¿no?, ya después, si la agenda nos da con los programas y todo lo demás, pues hablaremos en relación a este libro y a este personaje. Y creo que sería interesante, ya que lo comentas, también que hablemos qué es el síndrome de Renfield. Sí, bueno, de paso comentar que nuestra idea de este capítulo, por lo menos, es introducir qué van a ser básicamente los capítulos que vienen después. Vamos a comentar realmente de qué va a tratar este programa, aunque ya algo comentó Agustín Miguel. Vamos a ver algunas señales de cuáles van a ser los siguientes capítulos, y para hoy también vamos a conversar sobre algo muy interesante, que es sobre Drácula, la historia no contada, algunos datos que la gente no conozca tanto sobre el vampiro transilvano. En el caso del síndrome de Renfield, bueno, yo creo que la mayoría conoce al personaje de Renfield, esta persona que estaba encerrada y que era atendida por el doctor Jack Stewart, que comía moscas, y de hecho, antes de que Drácula Stoker le diera el nombre de Renfield, él lo citaba, lo escribía en sus notas como el Flyman, como el hombre mosca, porque comía mosca, como que el nombre de Renfield fue uno de los últimos nombres que agregó en su lista de personajes. Al principio se llamaba Flyman solamente, el hombre mosca. Y el síndrome de Renfield tiene que ver mucho con enfermedades desde la mente, se refiere a esta patología de lo que llaman también el vampirismo clínico. Hay que pensar que los fluidos humanos siempre han sido objetos de veneración y de culto a través de toda la historia, ya sea el semen, la leche materna, y por cierto, la sangre. Y llegó un momento que quizás producto, qué sé yo, por parte del cine, la literatura, o antes incluso, que hubieron personas que necesitaban saciarse su sed de sangre real. Ahí aparecen algunos asesinos seriales, famosos que han habido, que han dicho que han matado para consumir sangre. En fin, hay de todo un poco. Y esta idea de necesidad de consumir la sangre dentro de lo que es el vampirismo clínico se le ha llamado también el síndrome de Renfield, tomando como referencia a este personaje, el Flyman, el come moscas de la novela de Stoker. Sí. Justamente, bueno, estoy tomando los libros sobre los cuales basaremos un poco lo que estamos charlando, porque también parte de esta aventura es compartir literatura, que ustedes, algunos se podrán conseguir, otros no, pero lo importante es que sepan ustedes que existe. Y justamente en el Drácula anotado de Leslie Kingler, Kingler, espero haberlo mencionado bien, él da una descripción de Renfield, ¿no? De Renfield, le dice, Renfield tiene una edad promedio entre 49 y 59 años, y es importante poder entenderlo desde ese punto de vista. Este, es una persona ya mayor, ¿no? Es una persona que ya es mucho más grande incluso que lo que podría ser este Jonathan Harker, y entra al manicomio, según la teoría de algunos historiadores, por propio pie. O sea, no es que alguien no haya agarrado y haya dicho que tendría que estar en el manicomio, sino él decide estar ahí encerrado, ¿no? Entonces, nosotros nos llamamos así, el síndrome de Renfield, porque evidentemente en este manicomio de leer libros de vampiros, pues también entramos por nuestro propio pie. Nadie nos obligó a la lectura de los vampiros. Entramos por nuestra propia voluntad. Entramos por nuestra propia voluntad. Entramos por nuestra propia voluntad, efectivamente. Y entonces, dentro del mismo tema del síndrome de Renfield, en una conferencia que vi hace algún tiempo, también comentar que es un trastorno, que el paciente se siente con una necesidad imperiosa también de beber sangre, ya los que están, los que están de alguna manera enfermos o ya tienen esta patología, que es una enfermedad que nace en la infancia o antes de la pubertad, donde la sangre genera un impacto muy fuerte en el individuo, y que con el tiempo van creciendo y en la pubertad o ya casi entrando en la etapa adulta, la sangre se convierte en un fetiche sexual, ¿no? Y tiene una importancia para ellos en ese sentido, y es por eso que muchos se dan a la tarea, pues, de beber sangre, ¿no? O sea, a pesar de que el cuerpo humano no está diseñado para digerir sangre de ningún tipo, ni la animal ni la humana, solamente en algunos guisados, donde se prepara de alguna u otra manera, pero la sangre líquida no la podemos consumir, y justamente, pues, bueno, así se comporta esta enfermedad, por eso nos llamamos síndrome Renfield, porque al final Renfield es el único, me parece que dentro de todos los personajes de la novela de Drácula, es el único que sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de que los demás se den cuenta, él sabe lo que está sucediendo. Entonces, justamente, pues, por esta situación, hemos decidido mencionar este como el nombre del programa, un programa en el cual, pues, esperamos que ustedes lo puedan disfrutar, también, por otro lado, lo puedan compartir. Va a ser un programa que va a salir un día sí y un día no, o sea, no vamos a tener una fecha establecida, justamente porque lo que estamos buscando es que el formato sea, obviamente, dar información que dé valor agregado, ¿no? Algo que creamos que no hayan escuchado anteriormente en algún otro sitio, y también estamos buscando, pues, traer autores de literatura de vampiros, hablar con nosotros, que nos platiquen de dónde sale la idea, de dónde abreva para escribir lo que escriben, que nos digan de qué tratan sus libros, etcétera. Creo que eso le va a dar un valor agregado al programa, porque no hay programas que tengan este perfil. Sí, y de hecho, agregar que estamos pensando en enfocarnos más a lo que es la literatura netamente. Yo sé que es inevitable hablar de libros, de cine, de películas, de actores famosos, pero el programa trata de enfocarse básicamente en lo que es la literatura. Por eso que hay pensados algunos capítulos para más adelante enfocados en novelas más o menos clásicas, y autores, ya sea mexicanos o de otras localidades, que tratan el tema, pero siempre enfocándonos más en lo que son los libros. Y obviamente, Drácula va a tener un capítulo especial, quizás hay más de uno, porque por algo es el rey de los vampiros. Así que creo que, Miguel, te hubieras comentado fuera de micrófono que se puede venir algún capítulo dedicado a la figura de John Poliori, con su texto del vampiro, entrevistar a algunos autores actuales y antiguos que hayan publicado algo relacionado. Por ejemplo, Carlos Sárate, me parece que es el nombre, sobre el hielo y la sal, podría estar, y así algún otro. Sí, tenemos una agenda, dicen los que me conocen en esto, que es César y Boris, no hay más que nos conozca, que hemos platicado del programa, que traigo una agenda bastante obsesiva, no lo es, me parece que es una agenda interesante. El siguiente programa vamos a hablar del vampiro de Polidori, de Lord Rubén, que es el primer vampiro, antes de Drácula, antes de Drácula, pues evidentemente existe, pues el maestro, o el vampiro, Lord Rubén, que fue escrito por Polidori, vamos a tener una invitada que sabe y conoce muy bien de estos temas, de hablar específicamente del vampiro. Y después de Polidori vamos a tener otro programa que hable de la evolución del vampiro en el, este, en la literatura, después traeremos algunos otros autores que tenemos en la agenda, tenemos pensado hablar también del libro de Salem Lod, de Stephen King, ahí nos va a acompañar el, el conde, un conde que sabe mucho de este tipo de cosas, un, un conocedor de... Un doctor, un doctor, el doctor loco. El doctor, el doctor loco. El doctor Boris, que ya anda por ahí dándonos de palos en los comentarios, lo vamos a, lo vamos a invitar a este, a este manicomio, creo que, creo que él debería de estar, creo que él entró antes que nosotros, la verdad es que no sabemos quién, quién fue el, el primero que entró a este sitio, pero lo vamos a tener a él, también estamos preparando un programa para, para hablar con el autor de La Ruta del Hielo y la Sal, justamente ese programa lo vamos a tener, lo vamos, lo tenemos agendado ya con el autor, para arrancarlo y presentarlo el mismo día en el que, el de meter parte, con su paquetería especial, a tierras inglesas. Sí, sería interesante que también la gente que nos vea pueda comentar, también qué tema podríamos abordar, porque la novela de Drácula ha sido revisitada y analizada bajo diferentes ópticas, y no solo la novela de Drácula, también podríamos ver otro tipo de libro, entonces si la gente se interesa, nos podría escribir en los comentarios, y recomendarnos alguna temática, que no tengamos pensada, y que podamos ver, o sea, nuestra idea es siempre invitar a más personas, más expertos, más interesados en lo que son vampiros, y ir creciendo en lo que es la comunidad, la comunidad de Agustín Calmet. Sí. Y para hoy, don Agustín, tenemos algo que llamamos, Drácula, la historia no contada, ¿de qué trata todo eso? ¿Cuál es la idea? Bien, gracias, evidentemente sí es, es este, es un tema interesante, como lo comentaba hace, hace un minuto, justamente lo que, lo que busca, este programa, es presentar cosas que, que rara vez, se comentan en otros programas, o que incluso, en ocasiones, no podríamos, tocarlos en algún, en algún curso, una cosa así, porque a veces los cursos están, están muy acotados, de lo que vamos a hablar, y también, creo que es importante aclarar, que por qué escogimos estas fechas, para, para arrancar el programa, cuando platicaba con César, me comentaba, podríamos arrancar el 3 de mayo, ¿no? Que es el día en el que Jonathan Parker, llega a Vistrita, y ahí, empieza toda, toda la historia de Drácula, yo le había comentado, que incluso el programa, debería de haber empezado, el 4 de abril, ¿y por qué el 4 de abril? Porque, evidentemente, ya hay una teoría, que, aparece, en el libro, de Leslie Hingler, que es, este Drácula, que tenemos aquí, este Drácula anotado, donde nos comenta el autor, que hay un capítulo, que antecede, al invitado de Drácula, o a Drácula Guest, es un capítulo, donde, Drácula, manda cartas, a los abogados, este, y queriendo entrar, en contacto con ellos, para comentarles, que, pues, quiere comprar propiedades, en Inglaterra, hay una serie, de, según el autor, hay una serie, de información, que se cruza, entre la barra de abogados, en Inglaterra, y Drácula, y después, de la barra de abogados, se asigna, a un despacho de abogados, para que, para que atiendan, al señor de Transilvania, que está buscando, propiedades, entonces, como lo mejor, cuando tú le salgo, es ir a la fuente, lo que hice, fue consultar, otro libro que tengo, que es este, que está acá, incluso acá están, los separadores, muy, con pequeños, de los abogados, este libro, es prácticamente, es un libro, donde está, copiadas, o escaneadas, todas las notas, de Drácula, 50 páginas, a mano, por el señor, Brandon Stoker, de todas las notas, que utilizó, para construir, la novela de Drácula, también viene, viene otra sección, de postales, y cosas que utilizó, y por último, una parte, que está, mecanografiada, bueno, podríamos hacer, un programa, única y exclusivamente, para hablar de este libro, probablemente, lo hagamos algún día, ahorita vamos a enfocarnos, en, analizar, lo que se dice, en este libro, del capítulo anterior, bueno, lo, lo que, lo que este autor, nos dice aquí, que él hizo, una, una cronología, muy importante, hizo una serie, de fechas, que aparecen acá, ustedes las pueden ver, donde dice, cada uno, de, los elementos, que van apareciendo, día con día, porque recordemos, que básicamente, Drácula está escrito, como si fuera un diario, un diario, toma diferentes fuentes, toma las grabaciones, del doctor Stuart, el diario de, de Mina, el diario de, del señor, este, Jonathan Karker, y también, toma informaciones, de notas de periódico, y todo lo demás, cuando, cuando veo que Karker, dice eso, pues me voy a las notas, y justamente, en las notas, encuentro, dos páginas, que son súper, súper, súper importantes, voy a, voy a mostrar ahora, una, una presentación, para ir, para ir un poco ya, entrando, en, en materia, un poco más a detalle, de lo que, de lo que, vamos a comentar ahora, voy a, a mí me gustaría comentar, Miguel, sí, eh, dando, haciendo un poco de contexto, eh, hay que pensar que, Drácula, con Drácula, fue su, el único libro, que él, le dedicó, mucho más tiempo, que a sus otros, eh, trabajos, él partió, trabajando, en lo que era Drácula, en mil ocho noventa, y esto se publicó, en mil ocho noventa y siete, o sea, estuvo, casi siete años, eh, trabajando, en lo que era, lo que iba a ser Drácula, ¿por qué, eh, fue esto? Porque él trabajaba, recordemos, en el, en el, en el Teatro Uliseum, trabajando como, como manager del actor Henry Irving, eh, él se encargaba de la gira a Estados Unidos, tenía bastante trabajo, entonces tenía poco tiempo para, para, para trabajar en su otra pasión, que era la literatura, siempre él se hablaba de que Stoker, su, su gran pasión era el teatro, eh, pero su segunda era la literatura, y tenía poco tiempo para escribir, entonces, llegó un momento, que pudo hacerlo, eh, fue cuando después viaja a Whitby, y empieza a recopilar más información, bueno, recordemos que Whitby, terminó siendo un lugar que aparece, que aparece después en la novela Drácula, y él empezó a trabajar en, en, en Drácula, tomando, tomando anotación, escribiendo cosas, y, se, se comenta que, eh, él había, en un inicio, dividido la obra en tres, en cuatro partes, una se llamaba, de Estiria a Londres, eh, estaba tragedia, descubrimiento y castigo, vestir, ¿por qué vestiría a Londres, que en el primer capítulo? Recordemos que él había leído, a, a Sheridan Le Fanu, autor de, de la novela, Carmila, o Carmilla, de hecho, habían estudiado en el mismo colegio, en el, en el Trinity College, y, él daba por hecho, en, en el tiempo que Drácula todavía se llamaba, el Conde Vampyr, de que la acción se iba a enfocar en Estiria, que era el mismo lugar donde, eh, estaban los acontecimientos de Carmilla, como que él pensaba que, que tenía que hacer, en el mismo lugar, ya que Le Fanu había prácticamente que, mostrado el, el, el lugar donde estaban los vampiros. Obviamente sabíamos que después eso se cambió. Y cada, cada uno de estos, de estas partes, estaba dividida en siete capítulos. Y en el caso de la primera parte, el primer capítulo es lo que comentaba Miguel, que eran las cartas de los abogados. Donde, ahí se presentaba, algunos personajes, personajes que después fueron desapareciendo, porque antes había un, un investigador privado, había un, un psíquico, un doctor, que después los fusionó, y esos tres personajes, dieron vida a, a lo que fue después, el doctor Abraham Van Helsing. Y así, había otro, otro capítulo que, que se llama, que estaba dedicado a, a la visita a Estiria, de un, de un notario británico. Eh, había, eh, un, un capítulo tercero, que hablaba sobre, el viaje, los logos, y la llama azul. Hay un cuarto capítulo, de esta primera parte, que se hablaba sobre, la llegada al castillo. Y un quinto capítulo, donde se, se mostraba un poco, la, la naturaleza perversa, que iba a tener, este conde Vampir. Porque, al igual que, como comentamos, en el caso de Renfield, eh, al principio, al principio, se iba a llamar, el conde Vampir. Después, cuando él, entra a estas bibliotecas, en Whitby, y empieza, empieza a ver más libros, empieza a encontrar, estos nombres de, de estas personas, de estos personajes, que estaban ubicados, en Transilvania, como, como Drácula, etcétera. Entonces, ese, es un poco el contexto, que fue antes, de lo que fue, después, la novela final. Recordemos, que también escribió, el invitado de Drácula, que su señora, lo, lo, lo publicó después de la muerte, Stoker. Pero, en un comienzo, esto partía, cuando ya Jonathan Harker, iba camino, a, a, a Bistrit, y después, llegando a lo que iba a ser, eh, las tierras del conde Drácula. Sí, sí, eh, eh, y ahora que lo comentan, eh, evidentemente, Bram Stoker, se tardó siete años, en escribir, eh, su novela, que algunos dicen, que es una novela, mala buena, eh, tiene mucho, que no es, de un, de una, de una gran hechura, pero, los que somos amantes de, de este tipo de, de literatura, somos fans de la novela de Drácula, nos parece un libro excepcional, eh, evidentemente, lo que comenta, eh, César, no hay, no hay registros de esos, de esos capítulos, se sabe, por, por las notas que se han, que se han revisado, evidentemente, no existen muchos, muchos, eh, muchas notas, si bien, este documento, trae bastante información, pero, los que escribieron este documento, reconocen que faltan páginas, ¿no? Que no se pudieron obtener todas, este libro, pasó a, a, ¿cómo llegaron a obtener, a obtener estas notas? ¿Cómo sobrevivieron? La esposa de Bram Stoker, vendió toda la biblioteca de Stoker, cuando Stoker murió, cosa que fue muy triste para, para los investigadores, porque no podemos saber exactamente, qué libros tenía en su, en su biblioteca, si al menos hubiéramos tenido, o existiera a la fecha, un, un registro de los libros, pudiéramos, este, darnos cuenta, él, escribió, en estas notas, algunos libros que le sirvieron de referencia, no están todos, y las notas se fueron dentro de la, de la biblioteca, yo me imagino, así como algún día van a ser con este, los libros acá atrás, cuando ya no esté, va a entrar alguien, y este, y le van a decir, pues cuánto, cuánto quieres por, por todo ello, y se va a vender, ¿no? Suele pasar eso, suele pasar eso, sí. Sí, suele suceder cuando, cuando ya no están los, los dueños de las, de las bibliotecas, seguramente eso sucedió, porque recordemos que de todos modos, Bram Stoker tenía una posición acomodada, mientras el teatro Liceum existía, y cuando muere Irving, que era el actor para el que él trabajaba, en donde administraba su teatro, resulta que, pues, cayeron un poco en desventura, cuando muere Bram Stoker, la verdad es que la familia no, no tenía la mejor condición económica, y, y, y Flores, pues, lo, lo primero que se le ocurre a la esposa, pues es vender una buena parte del, 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 del acervo que su esposo tenía, entre una de ellos se fueron estas notas, estuvieron mucho tiempo perdidas, fueron a dar con un anticuario, y al final, una, un, 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 un museo, que es el que los tiene ahora, en Estados Unidos compró, compró las notas en un, en un lugar donde se vendían antigüedades, antigüedades. Sí, tú comentas el teatro de Irving, Miguel. Sí. Sí, de, de hecho, en el teatro les le iba bastante bien. Sí. Pero pasó que, al final, se incendió el teatro, y eso empezó a acarrear bastantes deudas, y Henry Irving terminó vendiendo, ese, el teatro, y, y, y haciendo un contrato para seguir actuando. Pero, claro, después llegó, después falleció Henry Irving, ya, se hizo un poco insostenible, seguir con él, hasta que cerró. Así es, y bueno, esa situación obliga, pues, a que la esposa venda los documentos, todos los libros, y este libro, pues, va a dar, va a dar, este, este libro va a dar Estados Unidos, y, las notas de la primera obra de teatro, que Bram Stoker hace un ajuste, ¿no? Escribe, escribe porque Drácula, antes de que se presentara el libro, se presentó, en una obra de teatro, una lectura del libro, dramatizada, como si fuera una radionovela, por llamarlo de alguna manera, Bram Stoker hizo ese documento, y ese documento está en la librería británica, si ustedes buscan, entran al internet, y buscan en la librería británica, van a encontrar, algunas hojas escaneadas, están publicadas en internet, se pueden, se pueden consultar, y van a encontrar, la primer carátula, donde Bram Stoker pone, The Undead, el No Muerte, no pone Drácula propiamente, sino le pone el Undead, y es un tema interesante, porque incluso, en el contrato de venta del libro, a la editorial, el libro aparece como, como, se firma, como el Undead, no como Drácula, entonces, como el No Muerto, ahí se, que si bien Bram Stoker, estaba poniendo a Drácula, en el documento, el nombre de Drácula, para él, no fue tan importante, porque incluso, antes de que se publicara, el contrato está firmado, con ese nombre del libro. Sí, también se comenta, que, el hecho de dar, la obra, hacer esa, dar como, la obra dramatizada, en el teatro, de hecho, que trajo algunos actores, que contrató, tenía que ver también, por un tema de, de derechos de autor, eso, por lo menos, lo que dicen algunos libros, y se cuenta, pero eso es un mito, que no está comprobado, es parte como, de la mitología, y bueno, hay que pensar que, Bram Stoker, había imaginado, que su Drácula, fuera interpretado, justamente, por Henry Irving, su, el que era su jefe, y donde, algunos autores comentan, que había una relación, de amor y odio, y mucha admiración, y él lo había, se lo había imaginado, como que él, fuera el protagonista, y se cuenta, pero esto es solamente, un mito, no tiene ningún acervo, comprobado, de que supuestamente, Henry Irving, había escuchado, parte de, de esta, dramatización, de Drácula, y se había retirado, horrorizado, porque no le había gustado, entonces, eso, algo que se comenta, y es parte del mito, no tiene, no tiene una ninguna, como digo, alguna acervo, real, pero, pero, es parte un poco, de todo lo que se cuenta, de la novela, que, que tiene mucho, mucho de mito, y mucha de realidad, no conocida. Sí, sí, y justamente, ahorita, en el libro estaba, porque me acordé, que venía una foto, de la chica, se llama, Edith Craig, la que hizo el papel de Mina, en el Drácula, de Lundet, que él, así se publicó, el facímil, para, para promocionar, la lectura del libro, y que fue, fue dirigida, por el mismo Stoker, en el Teatro Liceo, y en 1895, partiendo de toda esta, marco teórico, marco histórico, que César y yo, comentamos ahorita, justamente, nos dimos a la tarea, de investigar, ese capítulo, que, que dicen que existe, incluso, tendré que comentar, que Leonard Wolfe, no lo comenta, como, como el capítulo, capítulo inicial, en la lectura, que hice, de Leonard Wolfe, del primer capítulo, de Drácula, sus primeras anotaciones, solo comenta, el invitado de Drácula, me estoy refiriendo, ahorita, a este libro, que, también lo consulté, para, para revisar el tema, este libro, traje estas notas, que vienen aquí, casi no se alcanzan, a percibir, lo voy a, lo voy a poner, ahorita, en pantalla completa, donde, la primera entrada, que tiene, de fechas, la primera entrada, que tiene de fechas, este, este libro, ahí, dice, que, el, sábado, primero de mayo, Jonathan Harker, sale de Munich, el día, el martes 2, Harker, llega a Clownsburg, y que, y pasa ahí la noche, y, domingo, lunes, y hasta, el, miércoles, llega Harker, 3 de mayo, llega, dentro de todo, dentro de todo el viaje que hace, entonces, justamente, es en este, es el punto, donde la novela, nos muestra, el primer capítulo, entonces, bueno, lo primero que, lo primero que hice, fue, revisar, o darme la tarea, de revisar, las notas, y nos encontramos, justamente, con esta, que es la primera nota, la voy a, la voy a ir, mostrándole, cada uno, de los textos, e intenté hacer, una traducción, lo más cercana posible, a, a, como están aquí, transcritas, los, los puntos, y vamos tocándolo, porque, en esta página, nos vamos a dar cuenta, que, Bram Stoker, escribió, una muy buena parte, de lo que sucede, en el castillo, lo primero que dice, es que esto, esto sucede, el 8 de marzo, de 1890, es lo que encerra, ahí, en el círculo, y después, el siguiente, el siguiente punto, que vemos, es, aquí que dice, carta del presidente, a la Incorporate, la Sociality, o sea, está diciendo, que Drácula, va a mandar una carta, a la, a la asociación, de, de abogados, suponemos que es en Inglaterra, obviamente, por, por, por después, lo que sucede, en la obra, y luego dice, carta, para, puse, ahí la nota, que así está escrito, solamente se para, abran, Aronson, que es el abogado, y anexa una copia, de la respuesta anterior, ¿no? Se entiende entonces, que hay una, que hay una serie, de información, que está cruzando Drácula, con, con los abogados, para, pues, para poder concertar, todas las operaciones, que él quiere hacer, en Inglaterra, y luego dice aquí, carta de Aronson, para el conde, le responde, se comenta, que, que, que el lugar está en Estiria, y preguntar, si viene o manda, un abogado confiable, que no hable alemán, y eso era bien importante, pareciera que, bueno, ya sabemos, por lo que dijo César, que Bram Stoker, pensaba, a, tener, el, la ubicación, del castillo, del, un death, ¿no? del no muerto, porque en ese tiempo, no pensaba, del conde vampir, del conde vampir, ¿no? del, del no muerto, que, que estuviera en Estiria, y es súper importante, porque Estiria, es el sitio, donde sucede, Carmila, y se sabe bien, que, que, Bram Stoker, leyó, a, a Carmila, ¿no? Que tuvo oportunidad, de tener, este, contacto, con ese texto, incluso, hay documentos, hay una carta, donde, donde, Le Fanu, le escribe a, a Bram Stoker, agradeciéndole, las, unas atenciones, que tuvo con él, y este, no sabemos, si se conocieron físicamente, pero al menos, epistolarmente, tuvieron, tuvieron contacto, y Le Fanu, pues también es irlandés, ¿no? Y, si no me equivoco, incluso, estudió en la misma universidad, que, el señor Stoker, ¿no? Entonces, sí, estudiaron en el, en el Trinity College, Le Fanu, Stoker, y también estudió, otro gran, escritor, también de, de lo que es, lo fantástico, que es, es, Maturin, creo, me parece. Y Oscar Wilde, ¿no? También estuvo por ahí. Sí. Y de hecho, bueno, Oscar Wilde, eran amigos con Stoker. Eran amigos contemporáneos, y se estaban peleando, a la novia, ¿no? Aunque en realidad, no se estaba, como que haciendo el intento de, de, igual, jugarle una mala pasada a Stoker, al final, pues. A Flores, claro, Flores Balcon. De hecho, tú lo que estás, tú lo que estás, lo que estás comentando de, de los abogados, y del tema del, del alemán, porque hay como unas ciertas, de contradicciones, pero claro, que al, al conocer, estas cartas, y que eran los primeros capítulos, un poco se entiende, porque, me parece que, se, se, se pide, que más, que manden, en este caso, a Jonathan Harker, que, que manden a alguien, a visitarlo, al conde Bampere, pero querían que alguien, que no hablara alemán. Que no hable alemán, sí, es correcto. Porque no querían, se cree, que era para que no, no, nadie le contara de la gente, que vivía en el sector, le contara un poco, quién era Drácula, y, y no se enterara. Sí. De hecho, hay también algunas contradicciones, porque, porque creo que, en el invitado de Drácula, Jonathan, habla algo de alemán, pero en Drácula, no habla alemán, y eso, se explica por eso, esas como contradicciones, de que, por qué antes, y antes no, y todo eso. Hay que hacer una anotación, ahí César, Harker, no habla alemán, conoce parte del idioma, habla un poco, porque, porque incluso, en el capítulo, en los primeros capítulos, sobre todo, cuando está en Bistrita, y en la carreta, él utiliza su poco, porque es el poco alemán, que sabe, para poderse comunicar con, con ellos, ¿no? Incluso dice que cuando, cuando la esposa del posadero, le quiere dar el crucifijo, le dice que con, un alemán muy tropezado, ¿no? Que no lograba entender muy bien, lo que, lo que ella le estaba pidiendo, este, para que, para que se llevara el crucifijo, ya que iba a ir a, pues, casi, casi, iba, iba, a la boca del lobo, a la boca del lobo, y iba a ser lo único, que lo podía curar, este, poder cuidar, pero después, el, el siguiente punto dice, y aquí, 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 aquí ya, puse todo lo que viene, y lo voy a ir desglosando, para que vean, qué importante es esta primer nota, que hizo Drácula, dice, en esta serie de cartas, dicha, está dicha la visita, al castillo, luego dice, Moniz de Dark House, ¿no? La casa del muerto, las personas en el tren, y esto es importante, cuando dice Múnich de Dark House, se refiere, al invitado de Drácula, Dark House, se puede traducir también como mausoleo, y en Múnich, y ahí es donde sucede, lo del invitado de Drácula, luego dice, las personas en el tren, conocen la dirección, y lo disuaden, y después se ha encontrado en la estación, eso quiere decir que, en el primer esbozo que hace Bram Stoker, del primer capítulo, no llega en una carreta, al paso de Borgo, sino va a llegar al sitio, donde se va a encontrar, con quien lo va a recoger en la estación, o sea, llega en tren, la gente sabe, la gente del tren sabe, a dónde se dirige, y le dicen que no vaya, un poco ya después, en la novela lo que sucede, cuando va en la carreta, y las personas, de alguna u otra manera, pues no quieren hablar con él, y después le explican algunas cosas, que tiene relación con lo que le va a suceder después, cuando el cunde lo recoja, dice tormenta, es una noche lluviosa, o un día lluvioso, dice llega al viejo castillo, lo deja en el patio, y lo dejan en el patio, el conductor desaparece, dice el conde aparece, aquí ya, esto si es parte de la novela, sabemos que cuando el conductor se va, ya después llega, llega, llega Drácula, a, ahí a, a, a recibirlo, a recibirlo, a atenderlo, y luego pone, describir al hombre anciano, muerto a la vida, color, color de la cera, eso, eso se refería a que era muy blanco, no, que casi, por decirlo transparente, ojos negros, muerte, que fuego en él, o sea, que, que se notaba que, que tenía una mirada penetrante, una mirada de fuego, no humano, fuego del infierno, dice, permanece en el castillo, y nadie más que el viejo, pero sin pretender estar solo, y a esto se refiere en el hecho de cuando ya, Jonathan Harker pasa algunos días en el castillo, se da cuenta que solamente está Drácula, hasta donde, hasta ese momento, porque después vamos a ver en las notas que se encuentra con las, con las chicas, con las vampiresas, se da cuenta que está él y Drácula solo, incluso hay una parte de, creo que en el capítulo 2, donde Jonathan Harker espía en su habitación, y ve a Drácula atendiéndole la cama, ve a Drácula atendiéndole la cama, se da cuenta que Drácula le hace la comida, es muy buen cocinero, Drácula, por lo que comenta Jonathan Harker, que la comida es, está caliente, está apetitosa, es deliciosa, ahí hay una contrariedad, en, en, un poco en la historia de, de Bram Stoker, porque, porque si bien Drácula se hace, o sea, se ayuda de los gitanos, pues bien hubiera podido haberle dicho a una gitana, pues que le echara la mano con el, con el invitado que tenía, ¿no? Pero bueno, y después de esto, viene. Que los invitados lo ayudaban de día solamente, lo digo, los gitanos. Los gitanos, es que ahí hay otro tema que también hay que, hay que tomar en cuenta, Drácula puede salir de día, no prefiere salir de día, porque incluso cuando Jonathan Harker se está rasurando, es de día, o sea, y, y incluso cuando Mina, cuando, cuando ven a Drácula en Londres, Harker y Mina, es de día, ¿no? Entonces, ya después es un tema que con el tiempo se ha ido, se ha ido perdiendo más por las películas o por el folclore, pero Drácula es un vampiro que puede salir de día, no está en sus mejores, en su, no se siente tan cómodo, que estando en la noche, pareciera que la noche, en la noche se potencializan más sus, sus poderes, sus poderes, como mucha gente en todo caso, que de noche anda más despierto, sí, luego dice, bueno, el viejo sin pretender, dice, el hombre joven sale, y ve a unas chicas, ahí ya entran las vampiresas, una trata de besarlo, pero no en los labios, sino en la garganta, luego dice, el viejo conde interfiere, rabia y furia, diabólica, este hombre me pertenece, yo lo quiero, esto ya estamos hablando, ya un poco más centrados a la historia, pero si se dan cuenta, en una sola página, el autor está estructurando, toda la parte, que para mí es la parte, que más me gusta del libro, tengo que decirlo como es, es la parte del castillo, me gusta también la parte, donde ya está en Inglaterra, pero la parte del castillo, y el viaje del Demeter, me parece que hacen todo el libro, para mí, es la parte que más me gusta, prisionero, por un tiempo, se da cuenta que es prisionero, mira los libros, directorios, inglés de abogado, ahí ya es donde, donde incluso Jonathan Karker, se da cuenta, y lo comenta en el primer capítulo, que existe este directorio de abogados, este, aquí no, lo puse tal cual, como estaba, este, en el texto, el sorter, Vergilax, espero haberlo pronunciado bien, Vergilán, 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 es un tipo de, de costumbre, que usan algunos pueblos, algunos gitanos, para, para predecir el futuro, entonces, aquí lo que está diciendo, es que probablemente, Drácula tenía, este tipo de sortilegios, o este tipo de herramientas, para predecir el futuro, al menos eso es lo que, lo que, en el libro comentan, en el libro, este que viene aquí, comentan en las, en las páginas, que, justamente, a eso se refiere, el punto central, marcado con la punta, de una navaja, ahí lo que está comentando, lo que se está diciendo, es que, en el libro, de los, de los abogados, o el sitio, donde iba a estar, este, viviendo Drácula, en Inglaterra, está marcado, como si Drácula, hubiera enterrado, un cuchillo, en el libro, instrucciones, para comprar una propiedad, o sea, se ve que, se dijo a los abogados, quiero que tenga, estas características, entre más abandonado, mejor, entre más mugroso, mejor, no sé, que no esté cerca, de un río, aquí dice, requisitos, de la iglesia, con suelo consagrado, y cerca, de un río, y después, lo que, lo que aparece aquí, en este, en las notas, justamente, lo que Bram Stoker hizo, fue, tomar un, un almanaque, tomar un, un, una agenda, y ir apuntando, lo que iba sucediendo, día con día, la primera nota, que aparece, es el 16 de marzo, la historia de Drácula, en realidad, si lo vemos, como, como Bram Stoker, lo había conceptualizado, empieza, el 16 de marzo, que es cuando Drácula, manda la carta, a la barra de abogado, después, el primero de abril, donde, donde, sigue, una serie de cartas, que se están, que se están compartiendo, viene el primero de abril, donde, voy a, voy a, ahí no se nota muy bien, pero, me voy a, me voy a ir a la fuente, solo para, para, para no, equivocarme con el dato, Drácula, ya le manda una, una carta a Hawkins, Hawkins es, es el jefe de, Jonathan Hark, y ahí ya, me parece que ya, acuerdan, cómo va a, a realizarse, todo el tema, de la transacción, y después, el 25 de abril, que viene ahí, ya, lo que sucede, es que, pues, evidentemente, Jonathan Harker, deja Londres, y ya después, el 3 de mayo, es cuando, nos encontramos, el, el detalle de, de, este, de que, del primer capítulo, e incluso, el 26, este que viene aquí, el día 26, es, dice, arriba a París, a las 5.50, deja París, a las 8.25, y arriba a Múnich, a las 8.35, y luego, el 27, tiene la aventura, de la nieve, con los lobos, que es lo que aparece, en el invitado, de Drácula, entonces, si vemos, lo que, o si concluimos, lo que acabamos, de comentar ahorita, es que, evidentemente, hay una, hay un capítulo, de Drácula, que no está, es una historia, jamás contada, o sea, esta, esta, de alguna otra manera, es una, es una historia, que no aparece, en el libro, que ahí está, este, y ahí está marcado, que, que existe, que, al menos, Bram Stoker, lo escribió de eso, ahí, ahí está, al menos documentado, y podríamos decir, que es uno de esos espacios, para que algún escritor creativo, pudiera utilizar, su, su pluma, para escribir algo, algo interesante, incluso, regresando un poco, a este texto, el autor, de este libro, plantea un poco, el hecho, de que, él dice, yo, voy a plantear, el hecho, de que lo que está, en Drácula, sucedió, o sea, yo voy a, yo voy a comentar acá, que lo que sucede, que lo que, Bram Stoker, escribió, sucedió, dice, y estoy partiendo, del hecho, de que Bram Stoker, en, en 1890, terminó, de estudiar, la carrera de ley, y se empezó, a estudiar, la carrera de ley, y que, que en el colegio, de leyes, o estando, nunca ejerció, como abogado, pero estando, en ese ámbito, conoce, a Jonathan Harker, y es Jonathan Harker, el que le, el que le comparte, toda la información, para, para escribir, este, este libro, que es Drácula, él parte, en ese sentido, después yo sé, voy a, voy a mencionar, voy a mencionar, un nombre que, cuando lo diga, al menos sé que, alguno, un par de, los, están, siguiendo esta transmisión, les va a dar dolor de cabeza, pero, el señor Drake, Grace Stoker, que, bien ha hecho, uso comercial, de, de, de su apellido, el, 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 el tataranieto, sobrino, una cosa, parecía, no sé, cuál será, la descendencia, no es hijo de, de, de Stoker, es hijo de, de alguna línea, de alguno de los hermanos, de, de Bram Stoker, en su novela, plantea, este, este tema, de que, Drácula, no es, no está escrito, por, por, por Bram Stoker, sino que, Bram Stoker, en una cantina, le entregó, conoció a Jonathan Harker, y le entregó, este, le entregó los documentos, para escribir, para escribir el libro, ¿no? Entonces, este autor, en este caso, se basa en esa teoría, y de ahí parte, todo su análisis, ¿qué pasa con, con Leonard Wolf, que es el, es uno de los primeros, que escribe un Drácula, anotado, él no tuvo acceso, a este libro, o mejor dicho, a estas notas, y lo que sucedió, es que estas notas, estaban, estaban, en, 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 en Pensilvania, en esta, en este museo, y otros investigadores, que, también escribieron, este, de Drácula, ahorita nos, recuerdo bien, el otro, libro, pero ellos escribieron, acerca de, Black Tepes, y la relación, que existía, de Black Tepes, con Drácula, sabían, que en Pensilvania, en donde están, las notas de Drácula, había un facímil, alemán de Black Tepes, fueron a ese sitio, a consultar el facímil, y cuando lo estaban, revisando, el chico, que les entregó, el facímil, le decían, oigan, y tenemos también, las notas de Abraham, esto que las quieren, revisar, y ya, fue como se, de conocer, al mundo, que las notas, estaban, estaban en ese sitio, pero bueno, eso podría ser, tema para, para otro programa, y yo creo que, espero que, la información, haya sido, interesante, vamos a dejar, algunos minutos, para contestar, un par de, de preguntas, que nos puedan, este, aparecer, por ahí, ahí ya, Boris, nos hace, nos hace, la aclaración, que Drácula, es sobrino, bisnieto, de Bram Stoker, también, también, ahí, nos están, preguntando, qué ediciones, tengo en español, o otros libros, complementarios, que pueda recomendar, para ver más detalles, de las notas, de Bram Stoker, y otra información, interesante, para los fanáticos, del Conde Transilvano, Yo tengo, yo tengo esta, que, es la edición, de Valdemar Gótica, que aparece, también, en un prólogo, más o menos, lo que hemos comentado, ahora, sobre esta, estructura, que tenía, la novela, esto, también, viene con, anotaciones, explica un poco, las jergas, porque, por ejemplo, el libro, está, dedicado, a una persona, que se llama, que aquí dice, a mi querido, Homie Beck, o Homie Big, entonces, aquí explica, que él, que se refiere, al pequeño Tommy, pero es una jerga, propia, de, de, como de, de Wispy, o como de, de experiencia, o de la región, es como, es una jerga, una jerga local, también, me gustaría, comentar, que, no existe, un manuscrito, de, de Drácula, se creen, o creen, algunos investigadores, que, que la, que, Bram Stoker, escribió, y mecanografió, la, la novela, la escribió, directa a máquina, aunque, cuando él, preparaba, las notas, ocupaba, ocupaba mucho esto, de recortar, y pegar, y armó, mucho, mucho de eso, mucho recorte, para ir, estructurando, toda la, la novela, también, algunos autores, creen, que, pudo haber tenido, algún editor, oculto, alguien, que lo hubiera escrito, algo, o alguna parte, la novela, Drácula, ha dado, para bastante, tipos de, de análisis, a pesar, de que, en su momento, las críticas, las mejores críticas, que tuvo, era, como prácticamente, que fue, una buena, novela de terror, y nada más, como que ya, en el, en el siglo siguiente, en el siglo, como que hubieron ya, mayores análisis, y, y se empezó a encontrar, más información, y más, más análisis, de diferentes, diferentes tipos, de enfoques, que un poco, revitalizaron la, la obra, pero en su momento, no tenía más allá, de un comentario, de que sí, era una obra buena, de terror, y eso sería, la verdad, no hubo, muy buena crítica, tú Miguel comentabas, que, que en el, en el, al comienzo, de la novela, Drácula, como que da a entender, de que él conoce, a los protagonistas, pero les, les cambió el nombre, para no, para proteger su identidad, y supuestamente, él recibe toda esta información, y la va, y la va contando, de hecho, en la novela, en la edición islandesa, que se publicó en 1899, que fue acortada, y editada, por el mismo Stoker, como que a una onda más, en esta idea, de que esta novela, le fue entregada, como unas vivencias, como unas memorias de alguien, para dar toda esta idea, como de, de realidad, ahora suena, obviamente, un tanto ingenuo, creer de que, de que alguien, pueda pensar, que fue así, pero, en ese tiempo, había como todo un, un tema, eh, y era más posible, que se creyera, además, estábamos hablando, que esto es en plena época victoriana. Sí, no podemos, culpar a Drey, de lo que hizo, porque el mismo, Bram Stoker, lo, lo, lo motivó, en las notas, iniciales, de, de algunas ediciones, donde, donde, Bram Stoker, dice, eh, conozco, los documentos, los he visto, voy a cambiar los nombres, de las personas involucradas, para no perjudicarlas, pero todo lo que digo, aquí en este libro, es real, ¿no? Incluso, dentro de las notas, y un poco contestando, la pregunta que nos hicieron, hay otro libro, que sí está escrito, está escrito en español, también, que lo publicaron en español, que se llama, Los poderes de la obscuridad, este, este libro, trata de la, de la primer, el primer, este, traducción que hubo, de Drácula, otro idioma, es neozelandesa, Bram Stoker, escribió, escribió, el primer, eh, obviamente, la introducción, el libro está, bastante interesante, la verdad es que, yo no, yo no me había metido, o le había dado, un clavado tan profundo, al, al libro, hasta después de que empecé, a hacer toda, toda esta investigación, trae un prefacio, del autor, aquí está, escrito por, por el mismo Stoker, aquí, aparecen las notas, del traductor, y todo lo que, lo que, se pone de él, esta, qué sucede, en esta versión, esto, y si está documentado, en los otros libros, que tengo acá, este, qué es lo que sucede, que evidentemente, sí, pone en manifiesto, que existió, esta, esta traducción, no saben, si Stoker fue el que hizo los ajustes, porque aquí, en esta obra, lo que sucedió, es que los primeros capítulos, los ampliaron, ahí, tiene más, más, la historia del castillo, y lo que le, y le, y le concierne a Jonathan Harker, en el castillo, y con Drácula, es más larga, y recortaron, el resto de la historia, es, en, en Inglaterra, no, y después, la persecución a Drácula, cuáles podrían ser, los, los libros, que están, en español, que están editados, y anotados, el que César, acaba de, de mostrar, este, que ya les he estado mostrando, con anterioridad, y este otro, que tenemos acá, es el, Bram Stoker, de Drácula, de Bram Stoker, de Valdemar, que se puede conseguir todavía, aquí está, acá lo tenemos también, estos tres, al menos, son los que yo tengo, en, en, en el librero, son los, estos tres vampiros, son los que viven en, en mi librero, eso, sin dejar de, de comentar, que, existen ediciones, en español, al menos, mexicanas, donde, hay introducciones, al libro, que son muy interesantes, algunas de ellas, escutadas, por el maestro, Kirarte, que también, es una eminencia, en este tema, de, de Drácula, este, ha, 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 ha hecho la introducción, de al menos dos, del de Porrua, y el de, el de Porrua, y, el del, Consejo Nacional, de las Artes también, entonces, con eso, eh, intento, responder un poco, la pregunta, que, que se me había formulado, no sé si alguien más, tenga alguna otra pregunta, subimos el programa a YouTube, vamos a intentar, vamos a intentar, este, abrir un, un canal de YouTube, de Agustín Calme, donde podamos subir, subir, estos programas, de, el síndrome de Renfier, eh, no sé si alguien más, tenga, algún otro, alguna otra pregunta, algún, algún otro comentario, que quiera, que quiera, comentar, eh, sobre, el final, eh, alternativo, ese alternativo, o no, y publicado, de, de Drácula, así como hablamos, del, del invitado de Drácula, que es esa novela, que de hecho, en muchas ediciones, eh, de Drácula, aparece, viene el invitado de Drácula, como, como introducción, yo tengo, algunas ediciones, donde, bueno, viene o no viene, y también hay un capítulo, que es el final, alternativo, no sé cómo llamarlo, que es el hundimiento del castillo, que, que no aparece, donde, bueno, hay una escena relatada, donde, tal cual, se empieza a hundir el castillo de Drácula, y se cree, algunos autores, por lo menos, lo, lo creen así, que fue evitado, fue eliminado, más básicamente, porque, se parecía, mucho, al final, de la, de la casa, de Ucher, de, de Alan Poe, y por eso, creen que, se fue eliminado, más que nada, por un, no sé si por un tema de, de, de ser, acusados de plagio, o simplemente, porque, no querían que, que se pareciera, era, era muy igual, también recordaba, que, en ese entonces, cuando se publicó, o cuando estaba viviendo Stalker, habían aparecido, los famosos asesinatos, a mujeres, en Whitechapel, de Jack el Destripador, y Stalker, te estaba un poco, conocía todo esto, y de hecho, hay algunas locaciones, no recuerdo, que estaban dentro, de los suburbios, de, de Whitechapel, entonces, como que también hay, como unos guiños, sobre eso, de hecho, como todos sabemos, nunca se, se supo quién era, al final, Jack, pero también hay, una relación, un poco con eso, así, también, tiene interesante, ese paralelismo. Sí, incluso, igual, y, y, este, lo podremos abordar, en otro, en otro programa, aunque, aunque la verdad es que, estábamos discutiendo, cuántas horas, podría durar este programa, si 20 minutos, o, o dos horas, o una hora, digo, ya estamos, arriba de la hora, una hora 23, creo que ya, llegamos un poco, al, al, al límite, que nos habíamos, este, planteado, pero, sí creo, y me interesa comentar, el tema de, de César, de Jack el Destripador, me puse a la tarea, de revisar las fechas, en la que Jack el Destripador, mató a sus víctimas, cruzarlas con los calendarios, que aparecen en los libros, y qué estaba sucediendo, en ese tiempo, en, en los libros, este, el, el tema, el tema bien, pudiera parecer, parecer interesante, porque, sucedieron, el 31 de agosto, fue la primer muerte, de Jack el Destripador, de 1888, luego, el 8 de septiembre, mató a dos víctimas, el 30 de septiembre, mató a la víctima, tres y cuatro, y luego, el 9 de noviembre, a la víctima, cinco, lo único, que sucede aquí, es que, el 31 de agosto, el 8 de septiembre, y el 30 de septiembre, Drácula, todavía estaba en Inglaterra, que bien, ya estaba perseguida, ya, ya estaba, por ahí, de septiembre, ya se habían dado cuenta, de dónde estaba, y estaba, probablemente, en plena persecución, este, todavía estaba, en, en, en Londres, pero el 9 de noviembre, ya no estaba, ya no estaba en Londres, ya estaba, en plena huida, ya cerca, de, 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 de llegar, de llegar al castillo, entonces, la última muerte, de Jack el Destripador, no se la podemos atribuir, a Drácula, esa sí, es la única, que no pudiera, que no pudiera entrar, este, como parte de, de los muertos, y nada más, como para, para anotar, el 6 de noviembre, deja los alrededores, del castillo, y Drácula, en realidad, muere, o la última, la última, este, la última nota, que tenemos, donde Drácula, es destruido, es el 6 de noviembre, por lo tanto, el 9 de noviembre, que ya que el Destripador, ejecutó a su última víctima, pues no, no, esa sí, no se la podemos atribuir, a, al señor Drácula, no, tendremos que buscar ahí, otro, otro chivo, expiatorio, ¿no? Sí, yo creo que, uno, justamente, para, para largo, yo creo que esto, sería como, para iniciar, yo creo que está, bastante bien. Sí, creo que, creo que cubrimos, creo que cubrimos el objetivo, llegamos al tema, este, agradecer a los que, a los que han estado, siguiendo esta transmisión, eh, esperamos que les haya, que les haya agradado, que haya cumplido con sus, con sus expectativas, Carlos Cepeda, me pregunta, que si vamos a realizar alguna publicación, en base a las investigaciones de Drácula, no sé, probablemente suba, nada más, en la página de Agustín Calmet, pues las, las fotografías del, 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 que subí, de la presentación, un poco explicando, a, a, muy rápido, lo que, lo que acabamos de comentar ahorita, yo la verdad es que, eh, no me dedico a la literatura, no soy un escritor, solamente soy un, un, un Renfield más, que le gusta este tipo de, de, de temas, no, no pretendo, no pretendo escribir, y sobre todo, porque para escribir, hay que irse a las fuentes, ¿no? y para irse a las fuentes, las fuentes están, están dispersas en diferentes países, en Inglaterra, y en Estados Unidos, la mayor parte de ellas, una parte, sobre todo en Rumania, para, para conocer el sitio, he, he tenido la fortuna de viajar a Rumania, y recorrer, este, distrita, y, y ir al Paso de Borgos, y ese tipo de cosas, después podremos hacer, un, un pequeño programa, de esa expedición que hice, pero es lo más lejano que llegaré, de hacer una investigación, y, y describir, mire, mire lo que dice, Roberto Coria, sugiere un tema, de la ruta gastronómica, de Drácula, con Analu, Crampos López, un tema que gustó tanto, en sus cursos, yo creo que deberíamos invitar, al maestro Coria, para que nos comente sobre eso, sería interesante, yo creo que, yo creo que podremos subirlos, a los dos, Analu, y al maestro Coria, en un programa, habrá que poner fecha, para, para hacer justamente, eso de, de la ruta, gastronómica, de Drácula, Drácula, incluso, bueno, hay mucha gente, que lo ha leído, y muchos tantos que no, pero este, Jonathan Harker, es, dice que va a anotar, las recetas, ¿no?, del pollo, a la poquita, para que después, minas, se las pueda cocinar, y sería bien interesante, revisar, qué es lo que Drácula, le cocinaba, a Harker, ¿no?, porque, Harker no se queja, de la comida, o sea, se queja, de que está solo, de que las vampirezas, de que probablemente, lo van a, lo, el vampiro, se va, se lo va a cenar, pero no se queja, de la comida, al contrario, dice que la comida, está caliente, está bien preparada, el vino, no es bueno, entonces, yo creo que sí, le vamos a tomar la palabra, al maestro, Coria, y por último, Boris, nos dice, que hablemos, del libro, algo en la sangre, de David J. Scal, que profundice, en estos temas, es una biografía, es un libro biográfico, de Bram Stoker, no, yo no lo he terminado, de leer, es un libro, bastante grueso, ya he empezado, a leer, algunos capítulos, los primeros, pero no, no me he dado a la tarea, de terminarlo de leer, cuando esto suceda, probablemente, comentaré algo, al respecto, muy bien César, no sé si, si tú traes algún otro, otro punto más, que quieras comentar, si, si. No, quiero solamente, agradecer a la gente, que se conectó, espero que nos compartan, el capítulo, vamos a tratar de estar, más adelante, con algún otro tema, el tema, los vampiros, da para mucho, para qué decir, con Drácula, con su diferente análisis, y solo me quiero dar las gracias, a la gente que estuvo conectada, que comentó, esperamos, ir sumando más audiencia, así que, solo me quiero despedirme, y agradecer, y sobre todo a ti Miguel, por la invitación. No, al contrario César, gracias a ti, por, por, por motivar, a hacer este programa, el siguiente programa, les, les aviso, para que se lo apunten, en la agenda, ya estaremos, bueno, ya estaremos viendo, la fecha exacta, cuándo va a ser, pero vamos a hablar, del vampiro de Polidoro, vamos a hablar, ahora vamos a hablar, de Lord Ruthven, vamos a intentar discernir, discernir, con un especialista, por qué, Lord Ruthven, no es tan famoso, como, y con de Drácula, cuáles, cuáles, cuáles son los orígenes, de este libro, de dónde, de dónde viene, cómo fue que lo, que lo hizo, entonces, sería interesante, hablar del conde Pátula, sí, sería interesante, hablar del conde Pátula, cuando exista, algún libro, del conde Pátula, puede ser, que lo, que lo, que lo mencionemos, la verdad, es que el tema, de los vampiros, da para mucho, creo que vamos a poder, tener bastantes programas, estén atentos, porque este programa, va a salir un día, sí, y otro día, tampoco, porque no sabemos, las fechas exactas, de cuándo, lo vamos a tener, pero, los vamos a tener, muy, muy informados, en relación, y bueno, sí, culto secreto, seguirá, César, ya después nos dirá, si culto secreto, sí o no, si después, este es un programa, como spin off, o no, de culto secreto, yo, yo considero, de alguna manera, que sí, debido a que, César es el creador, de culto secreto, y los archivos, de serie, bueno, fue una aventura, una aventura, que no, que no, que no fraguó, muy bien, no prosperó, no prosperó, pero, hay algunos, que otros fanáticos, que nos recuerdan, de ese podcast, bien, agradezco, entonces, también, que hayan tenido, que nos hayan acompañado, espero, que el programa, haya sido sagrado, esperamos verlos, en la próxima emisión, que pasen, unas, excelentes, sangrientas noches, no se olviden, el 3 de mayo, tomar, cualquier, edición de Drácula, que tengan a la mano, y empezar a leer el libro, mi recomendación, es que lo lean, como, como sucede, las cosas, como si estuvieran leyendo, un diario, que fue lo que pasó, el día 3, el día 4, que lo vayan leyendo, se van a tardar, prácticamente, como 7, 8 meses, en terminarlo, porque es lo que dura, toda la acción del libro, pero lo van a, lo van a disfrutar, eh, los dejamos hasta aquí, les agradecemos mucho, su atención, y esperamos verlos, en la próxima emisión, que estén todos muy bien, que descansen, y, felices, noches sangrientas, el maestro, a la vez, y, mostre a mal sa agul напрuldade, la niña, y, y,